Bienvenidos damas y caballeros, chicos y chicas, a un nuevo video. Mi nombre es Darnes, soy un proto gran maestro y hoy les voy a enseñar cómo manejar con las emociones en StarCraft II. Ansiedad, frustración, rabia, ira, miedo incluso. Ya, vamos a hablar de eso en este video. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes de hablar de emociones hay que hablar de qué es la gatilla. Y en general, cuando hablamos de juegos competitivos, estamos hablando de el estrés. Ok, bueno, hay varios componentes aquí. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero no estoy seguro de qué tan buen trabajo pueda ser. Ya, punto uno, ¿por qué hacerme caso a mí? Pues porque he sido jugador competitivo desde el 2012, he jugado torneos presenciales, he ganado torneos presenciales en finales, he perdido finales. Entonces, créeme que sé todo acerca de la alegría y la frustración que te puede traer el juego. Pero también jugué en lo que fue en su momento la WSS, después la Copa América, incluso llegué a la final de una temporada de Copa América, hasta que después me tuve que retirar para poder concentrarme en estudiar. Porque no me daba el cuero ni siquiera para eso, cuando entré a la universidad. Y en segundo año, igual, intenté y clasifiqué a una Copa América. Entonces, he viajado al extranjero y todo eso por el jueguito este que es StarCraft 2. Actualmente, gracias a la pandemia, gracias, he tenido el tiempo por mis clases online de poder participar en lo que es la DreamHack Masters. Y he clasificado ya por segunda vez hace unos cuantos días. Entonces, experiencia competitiva tengo, y por lo tanto, créeme que tengo amplia experiencia en frustración, ansiedad y todo lo que quieras respecto a un juego competitivo. Ya, a eso voy. Créeme, y Tomás se trata de alguien que ya ha pasado por estas cosas, o que haya pasado varias veces por estas cosas contándote a ti qué onda. Bueno, por otro lado, también soy interno de medicina, entonces ya tuve mis clases de psicología, psicopatología y de psiquiatría. Y en teoría, debería acordarme de eso. Que no lo haga es otra cosa. Bien, entonces, vamos allá. El estrés. Estamos hablando de que hay que tener un estrés basal. El estrés es un estado de tensión que hay. Obviamente uno puede dividir el estrés en distintos tipos. Ponte tú a nivel biológico, hay un estrés celular y molecular, porque hay ciertos procesos que tienen que generarse. Para que tú puedas seguir existiendo. Pero no estoy hablando del estrés biológico. Aquí vamos a hablar del estrés psicológico que tú puedes percibir como jugador. Entonces, cuando tú te levantas, tú ya empiezas con un estrés psicológico basal. Ya cuando tú despiertas, ¿por qué? Tienes que, tú despiertas y tienes que estar reactivado. Ok, tengo que cancelar mi alarma. Tengo que levantarme. Tengo que vestirme. Tengo que bañarme. Tengo que hacer el desayuno. Comprar el desayuno. Ya, tengo que comer el desayuno. Lavarme los dientes. Tengo que salir a la hora. Ok. Tengo que arreglar mi mochila o lo que sea. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y durante el día tienes estas responsabilidades de que, no sé, tienes que estudiar o trabajar. Y cumplir con tus labores. Tienes que interactuar con personas. Y bla, 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 bla. Ya, la cosa es que el día está lleno de estresores. El tema es que estos estresores son como normales. Entonces, hay un nivel de estres que es normal. Ok. Hay un nivel de estres normal. Eso quiero que entiendas. Que el estres no es malo. Ya. Sino que es una parte normal de la vida. ¿Cuál es el problema con el estres? El estres cuando se vuelve patológico. Ya. Entonces, si tú tienes un nivel de estres demasiado alto. O un nivel basal de estres muy alto. Ya. Por ejemplo, si eres una persona muy ansiosa. O algo por el estilo. Y siempre te andas preocupando por todo. Ya. Entonces, ya vienes con un nivel alto de estrés. Y cuando se te agrupan estos estresores encima. Tu nivel de estres ya se va por las nubes. Y entonces tenemos problemas. Porque entonces no puedes funcionar bien. Ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque los videojuegos. Obviamente aquí refiriéndome a StarCraft 2. Pero se aplica para cualquier cosa en realidad. Cualquier disciplina competitiva. Si tú ya vienes estresado. No vas a rendir. ¿Ok? Entonces. No es lo mismo. Por ejemplo. Tener todos tus deberes listos. Tus responsabilidades ya cumplidas. Y llegar cuando estuvo a las 7 de la tarde. Y decir. Ok. Voy a jugar dos horas de StarCraft 2. Versus. Aquel dude. Que no ha hecho absolutamente nada. Que estuvo dos horas. No sé. En Instagram. En Twitter. O lo que sea. Viendo videos de YouTube. De cómo mejorar en StarCraft 2. Pero no estás jugando. Y. Llegas acá. A las 9. 10. 11 de la noche. Y dices. Ok. Para mañana tengo pendiente. No sé. La tarea. O el proyecto. O cualquier cosa. Y voy a jugar dos partidas. O sea. Dos horas de StarCraft 2. O sea. What? Ya. Es muy importante. Intentar. Estar. Lo menor estresado posible. Cuando vas a jugar. Particularmente. Juegos competitivos. O sea. Si vas a jugar. Algo por divertirte. No sé. Vas a jugar Fall Guys. Fall Guys es para desestresarse. Ok. Juegos así. Son para desestresarse. Juegos. De multijugador. Que son para pasarla bien. Completamente cool. Jugar. Con estrés. Porque son para desestresarse. Pero distinto es. Ir a jugar un juego competitivo. Si tú. Quieres dar el 100% de tus partidas. Es muy difícil que lo hagas. Si estás durante toda la partida. Pensando. Diablos que no he hecho la tarea. Diablos que tengo que entregar el proyecto. Diablos que mañana me tengo que levantar. Y me faltan 6 horas para levantarme. Ya. Muy difícil que rindas. Entonces te generas tu propio ciclo de autodestrucción. Donde. Jugaste esta tarde. Entonces te levantaste con. Poco sueño. O sea. Dormiste poco. Rirte mal en la escuela. O lo que sea. Después llegas cansado. Ya no tienes energía para jugar. Y juegas igual. Y juegas mal. Porque estás cansado. Y te quedaste a esta tarde. Porque jugaste mal. Entonces pensarte que tenías que seguir jugando más. Para poder mejorar. Y después vas al otro día a la escuela. Y te va horrible la escuela. Y te quedas dormido. Y te retan. Y así se va generando un ciclo de. Mala. Retroalimentación negativa. Digamos. En el sentido de que es mala. No en el sentido de que. Retroalimentación negativa. Algunas personas lo ven como. O en medicina se ve cuando. Cuando algo anula algo. Pero aquí lo vamos a ver como. Algo que. Perjudica al otro. ¿Ok? Lo vamos a ver así. Bien. Entonces. Entonces. Evitemos eso. Ya. Los primeros tips. Que te voy a dar. Evita eso. Ya. Si vas a jugar algo. Intenta estar libre de responsabilidades. Especialmente Starcraft. O League of Legends. O Dota 2. O Counter Strike. O lo que sea. Ya. Si vas a jugar Fall Guys. No creo que tu rendimiento. En Fall Guys. Importe. Ya. Porque Fall Guys. Es para divertirse. Entonces. Fall Guys. Se juega. No sé. Un sábado por la noche. Con amigos. Un viernes por la noche. Con amigos. Ya. Pero por ejemplo. Cosas como Starcraft 2. Que hay que estar. Ahí. Pendiente. Idealmente. Todos los días. Jugando. Por lo menos. Un par de partidas. Para ir mejorando. Ya. Es distinto. Es distinto. Y implica cierta organización. Ahora. Te introduzco este concepto de. Disciplina completa. Competitiva. Ya. Ya sea que tu quieras ser. Un mejor. Guitarrista. Un mejor. Pintor. Un mejor. No sé. Deportista. Un mejor. Jugador de Starcraft 2. Un mejor. Jugador de League of Legends. O lo que sea. Necesitas. Esta parte que es importante. Que es. Disciplina. Ya. Entonces. Si tu no quieres mejorar. Da igual. La disciplina. Porque si juegas por divertirte. Eso está súper bien. Y es súper válido. Pero en este canal. Jugamos para mejorar. Entonces. Si quieres mejorar. Necesitas disciplina. Para poder jugar constantemente. Porque necesitas jugar. O si no. No vas a mejorar. Y es así de simple. Particularmente. Jugar con propósito. No es lo mismo jugar partidas a lo macaco. Que por ejemplo. Estudiar una repetición. De un jugador profesional. Por ejemplo. Showtime. Y decir. Ah ya. Showtime. Hace esta apertura. De dos oráculos. Y un boy rey. Contra ser. Ok. Yo voy a hacer la misma apertura. Entonces vas a jugar. Pero practicando esa apertura en particular. En todas tus partidas. Es muy distinto hacer eso. Que el jugador que está todo el día. Así. Metido. Juega 30 partidas al día. Por ejemplo. Pero no estudia el juego. ¿Quién crees que va a mejorar más rápido? El que juega menos. Pero estudia. O el que juega a caleta. Y no. No estudia el juego. El que estudia en general. Avanza mucho más eficientemente. Quizás los dos llegan al mismo nivel. Pero el que estudia. Usó un cuarto del tiempo. Bien. Estudiar un juego suena tedioso. Pero es parte del proceso de mejorar. O sea. Si quieres aprender. Si quieres mejorar. Si quieres tener un mejor ranking. Así es como se hace. No hay de otra. Bien. Por un lado. Eso. Por otro lado. El tema del estrés. El tema del estrés. Es complejo. Porque. Hay eventos. Durante tu sesión de práctica. Que te van a estresar. Ya. Perder. Es un evento estresor. Obviamente. Perder una partida. Se siente mal. Bla bla bla. Lo que quieras. Ya. Y puede ser un gatillante. De emociones negativas. Entonces. El problema en general. No es perder. Una partida. Sino que. A veces puede ser la forma en la que perdiste. O bien perder múltiples partidas. Entonces. ¿A qué me refiero con esto? Ponte tú. No es lo mismo perder una partida. Donde. Ya. La partida duró. No sé. Trece minutos. Hice lo que pude. Perdí. Bueno. Mala suerte. Ya. Versus una partida. Donde empezaste. Y alguien te insultó. Esa. Y tu oponente te insultó. Y ahí como que eso te desconcentró. Te rescarilónce. Y después tu oponente hace alguna estrategia. Me extraña. Y tú no entiendes muy bien qué pasa. Y el oponente te va insultando todo el tiempo. Y después. Ponte tú. Como que te va ganando. Y te empieza a insultar así. Diciéndote que te salgas. Te pone la pausa en el juego. Y todo lo que quieras. Ya. Y después tú terminas perdiendo. Y terminas ahí. Ardiendo de rabia. Porque perdiste contra este. No sé. Desgraciado. Que te insultó. Y te trató mal. Y te sientes humillado. Y derrotado. Ya. Esa es una. Un evento que puede ser muy estresante. Y obviamente. Es un evento que puede causar emociones negativas muy fuertes. Lo otro. Es cuando te pegas una sesión. Y empiezas a perder. Y hay como un efecto dominó. Donde perdés una. Y perdés otra. Y perdés otra. Y al final. Jugaste diez partidas. Y perdiste diez partidas de corrido. Y la clásica cuando pasa eso. Es por ejemplo. Cuando uno está cerca. De ser promovido. Entonces si tú. Si tú. Cuando tú eres. No sé. Oro uno. Y te falta. Ves la barrita de oro uno. Y te falta así un cachito. Para subir. A platino tres. Creo que es la que sigue. Ya. Y te falta un cachito. Y te falta como una partida. Algo así. Y vienes. Y pierdes. Y dices. Chuta máquina. No puede ser. Y empiezas a jugar de no. Y pierdes. Y pierdes. Y pierdes. Y pierdes. Y ahí te devuelve la barrita. Hasta como la mitad. Y ahí quedas destrozado. Porque pucha. Estaba tan cerca. Subir de liga. Y ahora de nuevo. Y cómo puede ser. Que yo juegue así. Porque soy tan malo. Y no sé. O que el juego está roto. Echarle la culpa a algo externo. O bien sentirte mal por ti. Una de las dos vas a hacer. Probablemente. No digo que sí. Pero probablemente. Y eso es un evento estresante. Obviamente. ¿Ya? Ahora. ¿Qué pasa con estos eventos estresantes? Es que como les digo. Generan emociones negativas. ¿Y cuáles son las emociones negativas más frecuentes en estos casos? Frustración. Rabia. Tristeza. ¿Ya? Ira. No sé. Entonces. El tema es. Cómo saber lidiar con esto en forma saludable. ¿Ya? Algo que te puede ayudar cuando tienes sesiones. Así como de puras derrotas. O una derrota así brutal. Es. Detenerte. ¿Ya? Entonces. Esto. Recuerden el tutorial jugar con conciencia. Bueno. También se aplica para la sesión en general. ¿Ya? Tú tienes que estar consciente de tu estado mental. Mientras estás jugando. Entonces. Si estás jugando. Y de repente. Tienes una partida horrible. Así asquerosa. Que te sientes súper mal. ¿Ya? Date cuenta. Primero. Cuando termina la partida. No seas ese men que empieza a buscar de inmediato. ¿Ya? No seas ese. Yo he caído en eso. Probablemente tú has caído en eso. ¿Ya? Entonces. Te digo. Por experiencia. No busques partida. No lo hagas. ¿Ya? De hecho. Te recomiendo que apretes al F4 de inmediato. ¿Ya? O alguna tecla para salirse del juego. ¿Bien? Porque si tuviste una partida muy estresante. Que te dejó muy frustrado. Muy enojado. Muy triste. Lo que sea. ¿Ya? Si vas a jugar otra. Lo más probable es que lo va a empeorar. ¿Ya? En el mejor de los casos. Vas a ganar. Pero tu sentimiento ahí. Esa sensación fea que tienes. No se va a ir ganando. ¿Ya? Tienes que relajarte. Y para hacer eso. Lo primero es salirse del juego. Entonces te vas a salir del juego. Y vas a respirar. ¿Ya? Vas a salir del juego. Si puedes. Si tú sientes que te puedes calmar. Intenta calmarte. ¿Ya? Sentado. Tu silla aquí. Te sientas. Te sientas bien. Con una buena postura. Y empiezas a respirar. Entonces inhalas. Y exhalas. ¿Ok? A mí me gusta harto esto de. O sea. Como yo. Ahora estoy tratando de competir en la trip hack. Entonces. Igual yo sé que me tengo que pegar una cantidad determinada de partidas. Independiente de si gana o pierda. Entonces a veces tengo sesiones bien feas. Donde pierdo harto. Pero. Es porque estoy probando cosas. Y estoy viendo que sucede. ¿Ya? Entonces. Cuando tengo esas sesiones feas. Trato de recordarme. Primero. Un proceso mental. De recordarme que. Ok. Estoy perdiendo. Pero es porque estoy probando que es lo que funciona. ¿Ya? Esto no refleja quién soy. Ni nada por el estilo. ¿Ok? Sino que es parte de mi proceso. Para poder convertirme en un mejor jugador. Y lo otro que hago. Es imaginarme. Una cajita. Entonces aquí estamos con el paint. Y me imagino esta cajita. ¿Ya? Y en esta cajita están todas mis. Emociones negativas. ¿Ya? Entonces ponte tuve en esa partida. En esa partida se me fue. Llenando completamente. Mi cajita de emociones negativas. ¿Ok? Entonces ahí va. Ahí va. Se fue llenando así de enojo. Estoy enojado. Estoy frustrado. También tengo un poco de pena. Por haber perdido tanto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a exhalar. ¿Ya? Entonces al exhalar. Yo me imagino mentalmente esta cajita. Y que al exhalar le abro un agujero. Y. Sale. ¿Ya? Entonces. A mi me gusta hacer esto de. ¿Ya? Que. Si bien. Nunca lo he visto como un ejercicio de relajación. Propiamente tal. A mi yo creo que me sirve bastante. ¿Ya? Lo tengo como hábito ya incorporado. Que yo exhalo nomás. Exhalo. ¿Ya? Yo exhalo y voto así. Lo feo. ¿Ya? Y. Puede ser que haya quedado un poquito apestado. Porque obviamente. Por mucho que intente yo relajarme solo. Igual van a quedar aquí como pueden ver. Vestigios. De. 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 De las emociones negativas que tuve. ¿Ya? Pero lo importante es que mi cajita. Mi cajita. No está llena. ¿Ok? Entonces ahí la estoy parchando. ¿Ya? Mi cajita de emociones no está llena. Entonces no estoy superado por estas emociones negativas. ¿Ok? Si bien me quedan algunas. Así como que. La otra partida ya la juego un poquito más. Eh. No estoy tan contento como estaba antes. El tema es. Que liberé la mayor parte de eso. Entonces si vuelvo a perder. No me voy a sobrepasar. ¿Ya? No va a sobrepasar mi límite. Entonces. Déjame mostrarte algo. Yo te decía. O yo te hablaba de un nivel de estrés basal. ¿Verdad? Entonces ponte tú. Eh. Tú. Tienes un nivel de estrés basal que es este. Aquí. ¿Ya? Y esta es tu capacidad. Tu capacidad de manejar estrés. Este es este circulito. El negro. ¿Ya? Y tú tienes un nivel de estrés basal que es el rojo. Que dependiendo del día. Va a ser mayor o menor. ¿Ok? Porque vas a tener días. Ups. Y le dices. Vas a tener días donde. Por ese motivo. Vas a venir más estresado. Y vas a tener días. Donde. Vas a estar menos estresado. Donde estás más relajado. No sé. Te fue bien en una prueba. Te fue bien en un proyecto. Te fue bien con tu novia. No sé. Algo bueno. Te pasó. Y andas más feliz. Más tranquilo. ¿Ya? Entonces. Hay días con más estrés. Días con menos estrés. Y ese es tu estrés basal. ¿Qué pasa con una partida? Si tú pierdes una partida fea. O te pasa algo por el estilo. Tu nivel de estrés aumenta. Entonces. Si puedo. Sin relleno. Ah. No. Con relleno. Y ahí. Color 2 aquí. Ya. Entonces. Ponte tú. Pierdes. Y ahora tu nivel de estrés es este. ¿Ya? Y si tú sigues jugando. Tu nivel de estrés ya estaba aquí. Pierdes otra. Y ahora está acá. Y ahora está acá. Y eventualmente. Si sigues jugando sin pensarlo. Te va a pasar esto. ¿Ya? De que te ves completamente agobiado. Por el nivel de estrés. Que tienes. Y en particular. Por la cantidad de emociones negativas. Que se evocaron. Durante esta sesión. Entonces. Ya tienes mucha rabia. Tienes mucha ira. Tienes mucha pena. O alguna combinación de estas. Y que es la clásica. Que terminas rompiendo algo. ¿Ya? La clásica. Del gamer. Es que el mouse sale volando. O el teclado recibe un puñetazo. O la peor que puede pasar. Es que el monitor recibe un puñetazo. Y lo peor todavía. Es que lo atraviesas. ¿Ok? Yo te puedo contar. Que a mí me ha pasado. Por lo menos dos veces ya. Que. Le he dado un puñetazo al escritorio. ¿Ya? Y mi primer escritorio. Ya no está. Precisamente por ese puñetazo. Y el segundo. Que es este. Queda un poquito desnivelado. Entonces. Obviamente. Yo era más proclivo a hacer esto. Cuando era más joven. O antes. Yo empecé a competir cuando tenía 16. Y cuando tú tienes 16 años. Y eres un adolescente. Créeme que tu. Estado anímico anda. Unos altibajos brutales. Ya los adolescentes. Con sus cambios hormonales. Y anímicos. Son todo un. Un cacho. Y yo diría que son los más predispuestos. A sufrir este tipo de cosas. ¿Ok? Porque. Para un adolescente. Verder una partida de Starcraft 2. Como que se acaba el mundo. Y no sé. Ya no soy nadie. ¿Ok? Los adolescentes son bien dramáticos. En ese sentido. Y está bien. Porque están recién. Desarrollando su. Su identidad. ¿Ok? Lo importante es aprender a lidiar de esto. Lidar con esto de forma saludable. Para que. En vez de destruir. No sé. Un mouse. Un teclado. Un monito. ¿Ya? Te calmes. Tú solo. ¿Ya? Sin necesidad de. Algún tipo de. Violencia. ¿Ok? Bien. Perfecto. Ah. La otra clásica mía. Era de pegar patadas al piso. La vieja confiable. Después mi mamá diciéndome. Diego. Deja de pagarle patadas al piso. ¿Cómo olvidarlo? Bien. Upsi. Deisis. Entonces. Entonces. Ya. Hablamos de. El estrés. ¿No? Hablamos del estrés. Y hablamos de emociones negativas. Entonces hablamos de que el estrés. Puede acumularse. Puede gatillar emociones negativas. Estas emociones negativas. Te pueden llevar. Para realizar conductas que. No. Sean muy saludables. ¿Ok? Bien. Entonces. Medidas. Para evitar el estrés. ¿Ya? La primera es obviamente. Ir a jugar. Con una menor cantidad de estrés basal. Entonces. Hace tus responsabilidades. Limpia tus quehaceres. Hace todo lo que puedas. Para estar. Completamente concentrado en el juego. Y en nada más. ¿Ya? Porque si tienes que andar con este bichito de quechuda. Que no hice mi tarea. Que no estudié para la prueba de mañana. Que no hice el proyecto. Que tengo que levantarme temprano. Así que. Ya. Mal. Ya estamos mal. ¿Ok? No digo que no lo hagas. Porque. Así es. Los humanos somos. Somos casos especiales. ¿Ya? Somos una especie interesante. Pero. Trata de no hacerlo. De hacerlo lo. Lo menor posible. O sea. No es lo mismo. Decir. Ya. Me voy a quedar un poquito más tarde hoy día. Para practicar. Para un torneo que tengo mañana. Versus. Decir. Chuta. Me voy a quedar más tarde. Pero. No he estudiado para la prueba. Y no he hecho mi tarea. Y no he hecho nada. Ya. No es lo mismo. ¿Ok? Trata de que seas lo menor posible. La cantidad de. Estrés que tienes. O que llevas al momento de iniciar una sesión. Eso por un lado. Lo otro. Durante la sesión. Monitoriza tu estado emocional. ¿Ya? A eso. Yo no te digo que estés cada partida después. Oye. ¿Estoy bien? Sí. Estoy bien. No. Pero. Trata de estar consciente de. En general. Si estamos más positivos. O más negativos. ¿Ya? En general. Eso también tiene alta relación con. Qué tan bien te va en el día. Ponte tú. Jugaste 10 partidas. Ganaste 8. Uf. Uno se va aquí de esta sesión. Contentísimo. Aquí vengo yo. Me fue súper bien. Pero quizá. Empezaste jugando 4 partidas. Y perdiste 4. ¿Ya? Y ahí. Evalúate. ¿Ok? Estoy. ¿Estoy bien? O ya me estoy enojando. Ya estoy frustrándome. ¿Ya? Y ahí. Primero. Intentar relajarse. Inhala. Exhala. Y si estamos ok. Ya sigamos jugando. ¿Ya? Pero ponte tú. Llevamos 10 partidas seguidas. Ten mucho cuidado. Evalúate bien. Y si ves que no tienes la capacidad de seguir. O que ya estás enojado. Déjalo. Déjalo. ¿Ya? Literal. Al F4. Párate de la silla. ¿Ya? Ahí te recomiendo. Si tienes un patio. Un jardín o algo. Anda al patio. Al jardín. Lo que sea. Una sillita. Y recuéstate ahí. Al aire libre. ¿Ya? Si puedes llevar un vaso con agua mejor. Pero me da miedo que este sirva el vaso con agua y que termine destruyendo algo. Ok. Mis bebidas de mis botellitas estas que tengo me gustan bastante. Porque no hay que servirlas. Pero bueno. Un vaso con agua. ¿Ya? Anda. Camina. Camina. Primero lávate la cara o algo así. Ya refrescate. Ya. Enfríate un poco. Lo otro. Camina hacia el jardín o algo. Y quédate ahí. Al aire libre. ¿Ya? Y respira. Y... Date unas vueltas. No sé. Si quieres revisa tu celular. Escucha una canción que te guste. Y... Y ahí. O sea. Escucha tu canción favorita. Hace algo que te guste. Si gusta pintar. Pinta. Si tocas la guitarra. Toca la guitarra. Para desestresarte. A mí en particular la guitarra me ayudó bastante. Me ha ayudado bastante durante mi vida. A relajarme. Me acuerdo que cuando era más adolescente. Montetú. No sé. Me da mal en el ladro o algo así. Ya. Me buscaba tablaturas de metálica. Ya. Ta 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 ta. Ya. Hacer eso me ayudaba a transferir mi emoción. En algo que quizá es como agresivo. No sé. Pero... Pero no le hago daño a nadie. O sea. Estoy tocando mi guitarra. Haciendo el palmuding. El trash metal. Lo que sea. Pero ahí estoy liberando mi emoción de una forma saludable. Que distinto sería ir a insultar a alguien. O ofender a alguien. Atacar a alguien. Ya. Que son consecuencias patológicas que he visto en varios gamers. Ya. He visto varios gamers que terminan insultando. Que terminan volviéndose tóxicos. Ya. Y eso no es lo... No es lo ideal. Pues viejo. Ya. Y una parte importante de este video. Intentar. Ayudar que se conviertan en eso. Ok. Entonces. Es importante. Que cuando termine una partida. Digan GG. Ya. Y no es importante solamente por un tema de educación. O sea. Va más allá de eso. Decir GG. Es una forma de aceptar la derrota. Ya. Y es una forma psicológica. Así de convencerte a ti. Quizás tú piensas que tu monente ganó. Porque su raza está desbalanceado. Porque el juego. O es un asco. Lo que sea. Ya. Pero. Igual. Sin importar eso. Tienes que obligarte a escribir GG antes de salirte. Ya. No lo digo por educación. Sino porque es una medida psicológica. De dejar ir la partida. Ya. La partida se acabó. Hasta ahí llegó. Ok. Y eso te va a ayudar. A procesar las emociones que sentiste en ese momento. Ya. Entonces GG. Good game. O incluso GG. Well played. Ya. Te va a ayudar a procesar la pérdida. O la derrota en ese momento. Y eso es muy importante. Porque te va a ayudar a catalizarlas. En cambio. Si te sales así. Ah. Ya me gano. Y si te sales así sin decir nada. Todo enojado. Te vas a demorar más. En procesar esa derrota. Ok. Y por eso es importante el GG. El good game. GG. Como quieras decirle. Ok. No. Tanto por el tema de educación. Que obviamente. No sé. Starcraft 2. En general. Como este juego de caballeros. Así como el ajedrez. GLHF. Buena suerte. Diviértete. Y al final GG. Oye GG. En general. Las partidas son así. A veces te toca el tipo raro. Que te insulte. O lo que sea. Pero yo diría que en general. Las partidas son. Son cool. O sea. Uno va. Se mete. Después el otro dice GG. Ya GG. Adiós. No solamente demuestra. Que hay un poquito. De buena educación. O lo que sea. Lo más importante. Es que te ayuda a catalizar. A procesar esas emociones. Ok. Bien. Eso en cuanto al GG. Lo otro. Nunca insultes a tu oponente. Nunca. Ya. Nunca insultes a tu oponente. Ni te desquites. Con nadie. O sea. No bajes. A putear a alguien más. Ok. Cuando te enojes. Cuando te frustres. Nunca. Insultes. Nunca. Ya. Si es necesario salirte sin decir GG. Sales de sin decir GG. El GG te ayuda. Pero a veces ya uno está tan sobrepasado. Que o sea. No. Sálete nomás. Ya. Pero también. Aléjate de la computadora. Insisto. Procesa tus emociones. Con algo. Ya. Toca guitarra. Toca la flauta. Paseate. Lávate la cara con agua. Intenta respirar y calmarte. Pónete los audífonos y escucha tu canción favorita. Idealmente que sea una canción relajante. Ponte tú. Tocar la guitarra y tocar metal o algo. Por. Para dejar ir las emociones. Está bien. Pero si tú escuchas música agresiva. Mientras estás enojado. Es distinto. Es distinto. Ya la música agresiva no te deja ayudar a desquitarte. A veces. A veces sí. A veces es como un buen catalizador. Pero a veces también como que te ayuda a mantener ese estado de enojo. Y eso no es bueno. Ya. Por eso. Es como la clásica al metalero. En secreto tener sus canciones de. De. Más piola. Más pop. No sé. Lo que sea. Ya más happy. Canciones más happy ahí. Escondidas en la carpeta secreta. Ya. La carpeta secreta del metalero siempre son canciones pop. Entonces. Ojo con eso. Ojo con eso. Cuidado. Si. Música agresiva te ayuda a relajarte. Genial por ti. Pero ten cuidado con ella. Porque. Algunos también los lleva para el otro lado. Ya. Ahí tienes que ver qué te sirve a ti. Qué te sirve a ti. Ok. Ok. Bien. Entonces. ¿En qué hablemos? Ya. Entonces. Hablamos de. Frustración. De enojo. Del miedo. Cierto. Del miedo no hemos hablado. De lo que lo pienso. Otra cosa que te puede pasar en los juegos competitivos. Es que te genera ansiedad jugar. Ya. Entonces. Ponte tú. Esto no se habla mucho. Quizás es como un meme. Lo del lado de la anxiety. Como que la gente se ríe. Como te da miedo jugar. El juego que te gusta jugar. What. Pero pasa. A mí también me ha pasado. Y ahí estoy seguro que a varios de ustedes les pasa. Que. En particular. No sé. Si voy aquí en la partida. Uh. Me pongo borroso. Ya me ha salido esta repetición. Que quería mostrarla. Pero F con eso. Este botón naranjo. Que te dice ranked. O clasificatorias. O en el Dota también. El ranked. O en cualquier otro. En cualquier otro. Juego. Como que a la gente. Llega a dar ansiedad. ¿Ya? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad. Ve lo más como un temor. O preocupación. ¿Ya? Porque la ansiedad. Tiene que ver con el futuro. ¿Ok? La ansiedad. Tiene mucho más que ver con. El futuro. Entonces. A ti. No te da miedo jugar. A ti. Lo que te da miedo. Ponte tú. Es que te bajen de liga. Por ejemplo. O perder las partidas. ¿Ya? Como que por ahí. Va más el tema. ¿Ya? En general. No es que tú. No es que tú. Le tengas miedo. A jugar. Per se. Sino que te da miedo. A lo que los demás piensen. Ponte tú. Pucha. Si yo bajo de liga. Todos van a pensar. Que soy una lacra. O yo voy a ser una lacra. ¿Cómo voy a. Voy a hacer eso? ¿Cachai? Entonces. Esto es algo. Que te frena. De mejorar. ¿Ya? ¿Cómo se enfrenta entonces. La ansiedad. En el ladder. En el clasificatorio. Mira. Lo primero es entender. Que tu ranking. Tu liga. O lo que sea. No refleja quién eres. ¿Ya? Ni como persona. Que algunas personas. Pueden sentirse así. Ni como jugador. ¿Ya? Entonces. Si tú eres un. Diamante 1. Ponte tú. Tú eres un diamante 1. Tú estás. No es que tú. Eres un diamante 1. Sino que tú. Mejor sería decir. Que tú. Estás. Actualmente. En la liga. Diamante 1. Tú estás. Ahí. ¿Ya? Porque. El ladder. El competitivo. Es una escalera. Una jerarquía. Y tú estás. En ese punto. Bien. Es una buena. Imagen de referencia. De tu progreso. ¿Ya? Pero no es más que eso. Tu liga. O tu ranking. No refleja tu habilidad. ¿Ok? Si bien. El MMR. Es bastante cercano. A lo que es la habilidad. Que tiene uno. En un momento determinado. Tampoco es perfecto. Ya. Es simplemente una fórmula. ¿Ya? El MMR. No te dice. Que también. Controla los persecutores. Que también. Macreas. Que también. Sigues tu apertura. Que también. Esparces tus marines. Que también. Haces run by. Con serlings. ¿Ya? Que también apuntas. Con tu arma. En contra strike. Que también. Controlas tu erva. En league of legends. O lo que sea. ¿Ya? No te dice eso. Es solo un número. Una fórmula. Que lo que busca determinar. Quienes son los oponentes. Más adecuados para ti. O para quien eres tú. Adecuado. Pero no es más que eso. No eres tú. Y no es tu habilidad. ¿Ok? Así que deja esa idea de lado. Lo otro. Que te puede dar miedo. Perder. ¿Ya? Ganar. Y perder. Particularmente. Si estás en clasificatorias. No es debido a muerte. ¿Ya? Nadie se va a morir. Si tú pierdes una partida. ¿Ok? Y. No vas a mejorar. Si no juegas. Así de simple. Si tú. Mira. Las clasificatorias. Son una espada de doble filo. Porque es cool. Se siente bien subir de liga. Pero duele. Duele. Perder. ¿Ya? Lamentablemente es así. A algunos les duele muy poco. A algunos les duele mucho. Pero. Yo creo que todos experimentamos. En cierta forma. Un grado de. Cuando perdemos. ¿Ya? Por muy pequeñito que sea. ¿Bien? Se puede ir minimizando con el tiempo. Mientras más juegues. Más. Tienes que. Entrenarte. A dejar ir la partida. ¿Ya? Porque es una partida más. Y la partida. No es para ganar. O para perderla. Es para aprender. ¿Ya? Entonces aquí. En este canal. No perdemos partidas. Hay un comentario que decía. Que ya no pierdo partidas. Solo gano o aprendo. Ese comentario. Me gustó mucho. ¿Ya? Y está muy acertado. Porque si ganas. Te reafirma. Ganar una partida. Es una reafirmación. De que la conducta que tomaste. En esa partida. Es la adecuada. Y si pierdes. Es simplemente una guía. Algo que te dice que. Oye. Una de las conductas. Que tuviste en esta partida. No era adecuada. Intenta averiguar cuál es. ¿Ok? Tal vez. Perdiste contra alguien. Que te hizo un Khan Rush. Entonces. ¿Qué te dice eso? Que no sabes defender Khan Rush. O que en ese momento. Tomaste malas decisiones. Contra el Khan Rush. Tal vez perdiste. En un juego macro. Que duró 20 minutos. ¿Ya? Y tal vez. Esa partida. Lo que te está diciendo. Oye. Moviste mal tu ejército. Estabas mal posicionado. Entonces te pillaron desprevenido. Y perdiste por posición. Ah. Y ahora. Sabes que. Tienes que estar más pendiente. De tu posicionamiento. ¿Ok? Como en la otra. Sabes que. Tienes que estar más pendiente. Del Khan Rush. Y de bloquear. Para que tu oponente no tenga una muralla. Por decirte algo. ¿Ok? Y entonces. Empiezas a experimentar. Ok. Si posiciono mi ejército aquí. Si pongo mis observers acá. Y. Esas son las cosas. Que te gatillan. A mejorar. Porque te muestran. Que cosas estás haciendo mal. ¿Ok? El. La partida que pierdes. Es la guía. Que te muestra. Cómo mejorar. Para ganar más. ¿Ok? Y las partidas que ganas. Son también. Reafirmaciones. De que la conducta. Que estás tomando. Es la correcta. Y cuando lo ves de esa forma. Ya no es tanto de ganar o de perder. Sino de buscar. Cuáles son las conductas correctas. Cuáles son aquí. Las opciones. Las estrategias más viables. Con qué cosas gano más. Cómo evito perder. Y así te vas. Convirtiendo en un jugador más sólido. ¿Ok? Esa es la diferencia. Versus un jugador que solamente aprende. Con quesos. Y con nada más que quesos. ¿Ya? Es. Probablemente nunca. Un jugador que solamente haga quesos. Va a ganar un torneo. ¿Ya? Si bien pueden llegar. Muy arriba. En los clasificatorios. O incluso. No sé. Por ejemplo. Haso. Turquidano. Pueden llegar. Avanzar en torneos. Lo más probable. Es que nunca van a ganar uno. Precisamente. Porque son unidimensionales. ¿Ya? Así que ten en cuenta eso. La clásica es que uno se enoja contra los chiseros. Pero ten en cuenta que. Ser un chisero. También te limita. Porque ya. Como que todos saben lo que haces. Y. No tienes tantas opciones como los demás. ¿Ok? Y ese es un problema. En cambio. Por ejemplo. Serral. Serral ahora. Que es el mejor jugador del mundo. Serral. Sabe jugar macro. Probablemente mejor que nadie. Sabe. Producir unidades mejor que nadie. Siempre tiene todo el minimapa controlado. Etcétera. Etcétera. Pero además. Ahora sabe hacer quesos. Está aprendiendo a hacer quesos. Y está aprendiendo a hacer alins. Entonces. Se está convirtiendo literal. Casi. En el jugador perfecto. En ese sentido. Todavía. Les cuesta un poquito. Los quesos. Los alins. Pero él se está completando. ¿Ya? Y tú. Si bien. Todavía no estás a ese nivel. Estás haciendo el mismo proceso. De irte completando. Entonces. No te preocupes. Si hay otros jugadores. Que quizá avanzan más rápido. Su ranking. Por ejemplo. Porque solamente hacen quesos. ¿Ya? Porque piensa que. Ellos. Tienen una pared. ¿Ya? Ellos están limitados. Y se están. Cuando tú ves como. Cuando tú ves las estadísticas de un personaje. Como que tú estás desarrollando las cinco aristas. O cinco estrellas. Como quieras. Y como que ellos van subiendo en una. O en dos. ¿Ok? Entonces tú vas a ser más completo. Tú vas a ser más completo. Tiene más opciones. Versus todos los jugadores. Versus ese tipo especial. Que solamente tiene opción. Versus ciertos. Ciertos ambientes. Así que piénsalo de esa forma. Cuando te enfrentas a alguien. Que solamente hace cheese o algo así. ¿Bien? Yo no digo que hacer cheese esté mal. Es una estrategia completamente viable. Pero tiene sus limitaciones. Solamente hacer queso. ¿Bien? Eso es un. Un dado. Porque sé que varios de ustedes. Se frustran como que. Ah. Que el queso. Que el queso. Que el queso. Que el alín. ¿Ya? Y varios como que tienen la mentalidad. Y que la única forma de jugar es a macro. Y ahí tengo que cortarles. Y decirles que no. Que. Hay más formas de jugar el juego. Que solamente a macro. ¿Ya? El juego tiene timings. El juego tiene quesos. Tiene alín. ¿Ya? Y. También hay que saber aprovecharlos. También hay que intentar expandir un poco. El repertorio. Y no ser solamente el tipo que intenta llegar al 200-200. Y ahí recién empezar a moverse. ¿Ok? Hay una diferencia entre eso. Y saber jugar macro. Es distinto. Bueno. Hablamos entonces. De frustración. Y de la ira. De cómo manejar eso. ¿Ya? Hablamos también de la ansiedad. Para jugar partidas clasificatorias. ¿Ok? Y de cómo enfrentar eso. Eh. La ansiedad de las partidas clasificatorias. Es un fenómeno difícil de afrontar. Pienso yo. Ya. Yo todavía de repente me da. Si juego ladera hoy en día. Últimamente no. Pero cada cierto tiempo tengo mis fases. ¿Ok? Como cualquiera. Donde me da. Ya. Me da lata jugar. No sé. Bien. Y. De repente. Eso está bien. Somos personas. O sea. Si no nos dedicamos profesionalmente a esto. No hay problema. Ahora. Si yo fuera. Profesional. Ahí me preocuparía. Porque. Tengo que jugar igual. O sea. Quieras jugar o no. Si eres profesional. Tienes que hacerlo. Ya. Pero como no es el caso con nosotros. No es nuestro problema por ahora. Bien. ¿Qué es lo último? El miedo. Yo diría que el miedo lo vamos a poner. A poner junto con el tema de la ansiedad. Ya. Si te da miedo jugar partidas. Probablemente porque te causa ansiedad jugar partidas. Y ahí el fenómeno ya va por. Como lo hablamos. Por el tema de que te preocupa tu ranking. O tu liga. O lo que piensen los demás de ti. Y bueno. Ya. Ya explicamos eso. Bien. Eso en cuanto a emociones en Starcraft 2. Entonces. Hablamos de. Que uno tiene un estado de estrés basal. Ya. Que la idea es tener. La menor cantidad de estrés basal. Al momento de empezar una sesión de práctica. Hablamos de. Que cuando uno se estresa demasiado jugando. Es bueno ir a despejarse un rato. Ya. No. Continuar esa conducta. Hablamos de. El comportamiento que tiene que tener uno. Y aquí probablemente quiero detenerme. Ya. Si bien. Yo no quiero que todos ustedes sean como los caballeros de la mesa redonda. Ahí. Mi lord. Le deseo una excelente partida al día de hoy. Oh. Que tal Charlie. Excelente. Excelente. Sí. Sí. No. No espero que sean así. Ya. Está bien el trolleo y todo eso. Pero hay un salto ahí entre molestar a tus amigos a ser un personaje tóxico de la comunidad. Ya. Y eso es lo que quiero que eviten ser. Ya. Ya. Da lo mismo a la comunidad que sean. Eviten ser personajes tóxicos. Y para evitar eso. Tienen que saber. Ventilar sus emociones de una forma saludable. Bien. Entonces. Les repito. Porque encuentro que es demasiado importante esto. No insulten en una partida al oponente. Ni tampoco vayan al Twitch o al YouTube o a Facebook. Donde sea que estén. Ya. No insulten al resto. Ya. No se desquiten. Si ustedes se sienten que ustedes son malos. Primero. Acepten el nivel de habilidad que tienen en este momento. Si son plata o son oro y se sienten mal por eso. Lo primero es aceptar que estoy en un proceso de aprendizaje y actualmente estoy en cierto punto. Ya. Quizá los demás van más avanzados que yo. O menos. ¿Ok? Pero si ya te metiste en este camino de aprender. Entonces. Prepárate. Y acéptalo. Ya. Este camino de aprendizaje. Como ya te dije. Es duro. Pero también es bastante bonito. Ya. Créeme. Que. Hay pocas cosas que te pueden dar tanta satisfacción. Como por ejemplo subir de liga en Starcraft 2. Ya. Porque al ser un juego. Uno versus uno. O sea. Si tú subiste de liga. Eso lo hiciste tú. Ya. No lo hizo nadie más. Nadie lo hizo por ti. Si tú subiste de liga. Si fuiste tú. Que logró empujarse. Y avanzar. Ya. Ahora. Eso me hace recordar otra cosa. Recuerda que. No necesariamente estás solo. Ya. Busca amigos. Ya. Busca amigos de otras ligas. De la misma liga. Busca comunidades. Que se yo. Busca donde encontrar gente. Que te apoye en este camino. Porque si bien. Por ejemplo. Yo no necesariamente voy a jugar la partida por ti. Pero por ejemplo. Este canal puede ser un punto de apoyo para ti. Para encontrar guías. O. Referencias. En cuanto a cómo deberías jugar. Cómo deberías enfocar el juego. Y. Cómo deberías avanzar. Bien. Y eso es. Eso es invaluable. Ya. Encontrar un amigo. O alguien. En quien tú. Ahí ya. Puedes anclarte. Y decir. Ok. Aquí vamos. Ya. Y estamos juntos en esto. O sea. Estemos en distintos puntos o no. La comunidad de Starcraft. Es hardcore. Ya. Somos hardcore. La mayoría. Por lo menos. ¿Qué significa eso? Que ahí estábamos dándole. Duro a las clasificatorias. Ahí ganando. Ahí perdiendo. Ya. Jugando torneos. Jugando. Las ligas. Semanales. O lo que sea. Bien. Y me gusta que haya varios. Como. No sé. Juego las clasificatorias de la Dreamhack. Que en la primera ronda me toca un maestro 3. O en el sentimiento latino me toca un diamante. Ya. Porque significa que estás motivado por mejorar. Ya. Si bien. Si eres diamante y no vas a ganar un torneo de esos. La experiencia que tienes. La posibilidad de enfrentarte a jugadores profesionales. O semiprofesionales. Es invaluable. Y es parte de ser de la comunidad. ¿Sí? Yo siento que ahora. La comunidad está bastante conectada. Versus a cuando yo jugaba así. Harto. En mis tiempos de. Liceano. ¿Cierto? En la escuela secundaria. Como le dirían. Algunos. En esos tiempos yo sentía que estaban todos por su lado. Y bien desconectados. Pero. Ahora como que se siente que toda la comunidad está como así. Por lo menos. La comunidad en Latinoamérica. Y eso es bastante cool. Ya ya sé que se lleven bien o mal. Como que se siente esa. Interconectividad. Y lo encuentro muy genial. Bien. Entonces. Si te gusta. Aprender. Insisto. Tú. Dale para adelante. ¿Ya? Y. Recuerda que. Ahora tienes puntos de apoyo. O sea. Puedes ir a ver las clases de liga baja del Gym Rising. El Swap. Se sube. Tutoriales. En su canal de YouTube. De más que el Pobla. También sube tutoriales. Y si no. Por lo menos. Tiene. Súper buen contenido en su canal. ¿Quién más? El stream del Tastan. El stream de. Del Ex. El stream de. De Ser Lord. El brasileño también hace stream. Perthagas stream. Que se yo. Pero. Probablemente. Me estoy olvidando de alguien. O varios. O muchos. ¿Ya? Pero la cosa es que hay bastantes recursos de los que puedes aprender. O bien. De los que te puedes colgar. Ser miembro de una comunidad. De parte de la comunidad. ¿Ya? Y esta comunidad es. En este caso. StarCraft de Latinoamérica. Pero tal vez viste este video. Y eres de. Otro juego. No sé. Y. Ojo con eso. Porque la experiencia no tiene por qué ser solitaria. ¿Ok? Obviamente el mérito te lo llevas tú. Cuando subes de liga. El mérito te lo llevas tú. ¿Ya? Pero nunca está mal. Buscar ayuda. En los demás. Para eso está. Este tipo de instancia. O los como subir de liga. O lo que sea. Ayayay. Bueno. Eso en cuanto a. Este video. Creo que. Cubrimos. Todo lo que quería cubrir. Quedó bien. Espero. De más que se me olvidaron cosas. Pasé cosas por ahí. No lo sé. Pero espero que haya salido bien. Entonces. Espero que. Ahora tengas un poquito más. De cuidado con tus emociones. Ya. No se vuelvan. Personas tóxicas. Por favor. Por favor. Espero que no. Espero que no. Y. Si les pasó. Ya. Espero que vuelvan a ser. Un poquito más. Considerados con el resto. Bien. Recuerda que esto es la internet. Y las cosas no se leen necesariamente como uno las escribe. Ya. Ten cuidado con eso. Bien. Eso en cuanto al video de hoy. Si te gustó. Like. Si no te gustó. Dislike. Comentarios siempre los leo. Y estaré pendiente. Nos veremos. Y. Me están dando ganas de jugar The Witcher 3 de nuevo. Ay no. Que flojera. Ya me lo pasé. Bueno. En fin. Hasta la próxima amigos. Adiós. Al final la replay nunca la mostré. Dijer. También. Dijer.